Hola y bienvenidos fans de Reviagame, soy Leviator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan. Muchos he hablado de que nuestra sociedad no trata bien a los aldeanos. Hemos recibido muchas quejas sobre que la palabra Gulag quizá no era la mejor forma de llamar a un lugar donde manteníamos a esta gente. Así pues, queremos demostraros vuestra mayor equivocación. Para ello hemos montado una divertida atracción donde mayores y niños, todos por igual, van a divertirse. Así pues, que comience esta verdadera masacre. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, comienzan los soldados a terminar con los zombies de forma bastante fructífera. Es decir, los zombies... Bueno, ya, ya, siguiente oleada. Toca la siguiente oleada. Siguiente oleada. Esqueletos. Los esqueletos disparan. Esto con música molaría más. Voy a poner música. ¡Parad! ¡Parad! ¡No pongáis nada más! ¡No pongáis nada más! ¡Venga ya! ¡Ya podéis! Ya podéis empezar a... Con la tercera oleada. Los otros de uno en uno. Hablo de los primeros uno, con luego otro. ¡Muy mía! ¡Es que la que le cae! ¡Cómo jodid los cazos a un ogro! ¡Ostras! ¡Mira! ¡Ostras! ¡Qué guapo, tío! ¡¿Por dilo?! ¿Han echado el golem, eh? De la sala. ¡Sí! ¡Ay! Es que las flechas no iban tan lejos. Eh, chicos, más ogros. O sea... Sí, pero... ¡Parad las flechas! ¡Que me he quedado buggeado! ¿Con qué? ¿Buggeado dónde? ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡Por favor! ¡Que tú lo veas con orines! ¡Para las flechas! ¡Han salido mis escorpiones! ¡Ángel, por tu madre! ¡Ya las he parado! ¡Ya las he parado! ¡Es que no puedo! ¡Uy, Dios! ¡Madre, Dios! ¡Han muerto! ¡Pero que no mueren los aldeanos! ¡He tirado 20.000 escorpiones! ¡Desde los dispen! ¡Que los escorpiones son mier... ¡Pero, tío! ¡Que no mueren! ¡Han salido! Vale, el Ege Golem no reacciona a los... No, no se siente bloqueo. ¡Se van a cagar! Vale. ¡Ah, yo reconozco esta música! ¡Es de... ¡Es de... ¡Es de...! ¡Sí! ¡Acorde con él, Nohre! ¡Ángel! ¿Si cambiamos los... ...sistentes por dinamita? ¿Por qué hay conejos? Sí, 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 meted dinamita en los dispositivos Yo no tengo nada que verlo, prometo No creo que funcione, ¿por qué hay conejos? Atacad Pásalos Prometo que no tengo nada que ver Escúchame, que de un flechazo Se cargan un ogro, ¿eh? Bueno Pues ya está Queríamos que se fuera el lag Y creo que no lo hemos conseguido Porque me cago en la leche, ¡cuánto bicho! ¡Ay, Dios! ¿Funciona? ¿Explota? ¡No! ¡Un bloque incorrupto! Madre mía Mola, la música La verdad es que ha sido bastante acertada Ah, que el golem sí que está Ah, vale Hay un golem aquí Estúpidos Estúpidos Bueno Después de este Maravilloso Madre mía Después de este maravilloso incidente O sea, después de haber Literalmente aniquilado a toda la raza Vamos a hacer una Ahí va, se ha ido uno Vamos a hacer una segunda Pero, pero, da ¿Pero no la matéis? No, no va a morir Ya te digo yo que no ¿Quieres hacer caso a tu padre? Vamos a hacer una Una segunda Un segundo apocalipsis Terminando, por fin Con los dos Grandes pecadores Seguidme, por favor Yo os diré ¿Dónde están? Yo os diré Dónde debe ser Están ahí, ¿no? Pablo, por favor No mires a los ojos De los bichos, ¿vale? Que no mire a los ojos De los... Vale De los... ¡Tarde! No les he mirado Lo prometo No Lo prometo Escucha, ponte aquí debajo Aquí debajo, Pablo Aquí debajo, aquí debajo Pablo, Pablo, Pablo Aquí, aquí, aquí Ponte ahí debajo Pablo Ahí estaba siguiendo a Josema No, pero... No Ponte ahí debajo Debajo de eso Ponte ahí debajo Ahí no te pueden alcanzar Ahí Ahí no te pueden alcanzar Que ya lo sé ya Pero... Es que estaba siguiendo a Josema Y mira, mira hacia abajo No mires hacia arriba Qué tonto es Es que ha sido llegar No mires a Josema, hermano Bumba Mira hacia abajo Por favor Es que era más divertido Así A ver, ya está ¿A quién le puedo tirar huevos? A nadie A nadie ¿Ya? Vale ¿Qué no? Bueno, Josema Llévalos hasta el final De esta pasarela Yo iré a prepararme Preparar el ritual Esto la verdad es que... ¿Pero están los niños? ¿Sí? Sí, los tenéis ahí Mira, los Pablo Están creciditos Están adultos ya ¿Dónde? Yo no los vi ¿No los ves? No Vale Te prometo Bueno Pero bueno Si decidís que está Vale Bueno Esto se va a hacer así Vamos a subir hasta arriba del todo Y ahí caerán Me tenéis que dar un momento Porque quizá va a estar lleno de Enderman Así que subid por aquí Por la escalera Quizá esté lleno de Enderman Yo aviso Es posible Sí, está bastante lleno Vale Déjame Un cubo de agua y los arrastra Sí, sí, sí Eso lo voy a hacer Pablo, tú no mires a nadie Pablo, no mires a nadie Bueno, no hay tantos No hay tantos en realidad Son unos cuantos Métete en el agua En el agua no te pueden hacer nada ¿Te siguen tus hijos? Josema Que no te siguen Que yo en serio Que no los veo, eh Josema Que no te siguen Que no te han seguido Ah, están ahí Están ahí, están ahí Ahí hay uno, eh Me envenenado Ah, vale Ya están los dos Me envenenado comiendo carne cruda Soy un puto Un genio Sí, se puede pasar A ver, un momento Que... Ay Ay, qué pesadez De bichos Josema, tú protege a los niños El sacrificio debe De ser furtuoso Ahí Otro menos Niños Niños ¿Qué haces? Duro Oye Mi manta raya Vale Bueno ¿Y el panda? Bueno, caballeros Oís ese ruido Sí Es que están aquí abajo Es que están aquí abajo Bueno, ya está Eh, caballeros Ha durado Ha durado Sabes lo peor Que hay que ir a por él Cosema No te muevas mucho Corte Vergüenza 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 Hermanos Nos hemos reunido Hoy aquí Para purificar Latiquito ya Con el latiguito Para purificar El horrible pecado Que cometieron Jominis Jr. Y... ¿Cómo se llama el otro? Minero Uganda Y Minero Uganda El cual consistía En procrear entre ellos Este pecado Como Dios sabe Está mal visto Porque Colco No debe tocar a Colco Bueno, o sea Todos somos Colco Pero Colco hermano No debe tocar a Colco hermano Así que Coloca la vida Por favor Así pues Damas y caballeros Terminaremos con La vida de estos dos No sin antes Ver por última Última vez Sus fechorías Cuando usted mande Momento Ahora Ya han tenido otro bebé Que tengo que darles Un último regalo Bueno, no, no, no Último Tenéis que darles Un último regalo Y una última oración Podéis hablarles Una última vez Decirles una última cosa Y darle un último regalo Adelante No, yo el último Tengo que ser el último Pablo Jominis Tenéis que hacer Un mini discursito Y darles un regalo Bueno Como habéis sido Una puta mierda de hijos ¿Por qué tenéis un bebé en la mano? ¿Tiene un bebé en la mano? Sí, se lo he dado Le he dado una Le he dado una tarta Bueno Esmergo Tomad mi gorro de cocodrilo El único digno de tapar Mi bello rostro Y que se vaya con vosotros Minero Porque nunca más te ocultarás ¿No? Meter el lore Meter el lore Nada más Minero Sí, hola Estás aquí Sí, lo sé Te veo A ver Me dais más vergüenza Que yo que sé Aquí os doy El silbato con el que os he estado Llamando toda la puta serie ¿Por qué no hacéis ni puto caso? Qué simbólico Y unas últimas palabras ¿Con tu hermana? ¿En serio? ¿Con tu hermana? ¡Hola, Dao! ¡Hostia! Bueno Pues ya está ¿Tenéis algo en vuestro inventario? Eh... Sí Tengo una cosa para Josema Si consigo subir Porque me he caído Con ellos ¿Te has caído con ellos? Yo te veo aquí en mitad del... ¿Tenéis algo en vuestro inventario? Sí, ya os la estoy subiendo Yo os veo parados a los dos Creo que el server Ha visto demasiado laje Estoy subiendo Sí, sí Efectivamente el server Ha visto ¡Ahí va! ¡Hasta luego! ¡Ahí va! Bueno, pues esto ha sido todo Amigos No, no, no Todavía se puede entrar Todavía se puede entrar Y si no, pues ¿Qué episodio más corto, macho? Porque en realidad no hemos hecho nada Entre la masacre y esto No ha pasado nada Bueno, madre mía Menuda locura Bueno, digamos simplemente que... El server no ha aguantado No ha aguantado seis dinamitas Explotando simultáneamente Y asesinando a... Perdón Asesinando a mucha gente Así que... Hasta nunca Han muerto ya todos los aldeanos No creo que no queda ninguno Todavía había dos Que no... Bueno... Quizá aquí No es aquí Todavía está viva ¡Oh! Sigue viva Bueno, no Está muerta Digo sigue viva Está muerta Bueno Pues ya está Todos los aldeanos han muerto Ya no tendremos en teoría Más problemas con el lag del servidor Y bueno ¿Qué es esto? Esto es porque el vídeo había quedado un poco cortito ¿No? O sea, no hemos hecho tampoco mucho Así que os voy a contar un pequeño secreto ¿Vale? ¿Aquí hay un señor? Ah no Guiberna Ah no, vale Es el nombre y el... Vale Os voy a contar un pequeño secreto Y es que... Para preparado O sea, es un poco spoiler Pero bueno Es el final de la... De la temporada O sea, el final de esta temporada De Ciencias de Atleta y Ban Porque habrá más Vaya que si habrá más Es esto Es este lugar que nadie ha visto Porque si lo quitas no parece haber nada Pero en realidad sí Y es que aquí está todo el merchandising Que tenemos de Josema Tenemos la victoria de Josema La ida de mano de Josema El cabreo de Josema El trabajo de Josema El libro y pluma Que es en realidad Creo que esta es la historia de... Sí, exacto Esto es lo de... El mensaje que nos enviaron De Dual Elric El anillo de compromiso Que en teorías de Josema Lo vamos a cambiar Sexualidad Sueño de Josema Saca información Y corazón de Josema Así que voy a cambiar el nombre de esto ¿Y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ahora Bueno, ahora no Sí, ahora sí Vamos a llevarnos Tengo que hacerlo en supervivencia A llevarnos al padre de Josema ¿Vale? Este es el padre de Josema Josema no se va a dar cuenta Porque no va a mirar aquí No se va a dar cuenta Pero el padre... Ahora, Celito El padre de Josema Tendrá de cierta importancia Entonces vamos a llamarle El padre de Josema El padre de Josema Marioso Y vamos a llamar Anillo de Josema Como siempre El merchandising Sigue mejorando Y vamos a ver si hay algo más Porque nos ha creaseado Y lo hemos dejado Si no, cogería el látigo En plan Hostigador de Josema Pero aquí no hay nada más Que podamos robarle En plan Pepe Y la corona Bueno, lo vamos a robar También a los soberanos Le vamos a robar un montón de cosas Para... Para el episodio final Que será encontrarlas Josema tendrá que encontrarlas Esto no lo vamos a cambiar Y bueno ¿Dónde está? Esto está aquí ¿Vale? Esto está aquí guardado Pero esto no es todo Porque aquí si lo guardas No hay mucho Entonces, ¿qué pasa? Resulta que si vienes por aquí Hay por aquí un bicho Es la Wyvern Si vienes por aquí Le he estado preparando Ojo, os recomiendo que no miréis Quizá lo que veáis aquí Sea bastante perturbador No os va a gustar nada ¿Vale? Va a ser algo Que no vais a querer ver ¿Vale? Os aviso que no No os va a gustar verlo ¿Vale? Yo aviso, ¿Vale? El que a mí sea no es traidor No os va a gustar verlo ¡Ay! Habéis mirado Es una mano Bueno, a ver No sé si se ve bien Es la mano esta El juego del círculo La mano haciendo asiento José Mayer Y lo verá Y dirá como ¡Madre mía! Y entonces allí a lo lejos En este cofre aquí Estarán sus cosas Aquí hay una cuerda Para que la vea Y la pulse Pero la cuerda no hace nada ¿Vale? José Mayer aquí Abrirá sus cosas Encontrará todo el merchandising Menos a su padre Y entonces vendrá corriendo Y dirá ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Y mientras te has hecho esto Yo lo que habré hecho es Simple y llanamente Era aquí Exacto No, aquí Justo aquí Te voy a acordar que es justo aquí Lo que habré hecho es Poner aquí cuerda, 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 cuerda Cuerda, cuerda, cuerda Y justo aquí Cuerda, 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 cuerda Y esta cuerda sí que activa Algo bonito Así que Un momento Esta cuerda sí activa algo bonito Que no os voy a enseñar ahora mismo Pero algo bonito Se activa cuando pulsas esta cuerda Así que voy a poner la antorcha Me voy a acordar que es la segunda No quiero poner nada En plan identificativo Porque si no José Manuel verá Pero la que dice La que dice es que vaya hasta allá Entonces ya Y ya esto lo ordenaré Ya lo pondré todo Ya lo terminaremos Y bueno Será en teoría No el final Porque el final en teoría Vamos a matar al dragón otra vez ¿Vale? Ya os lo aviso Ese es el final de la serie Y ahora nos quedan Este es el episodio 47 No 46 Este es el 46 Bueno nos quedan 47 48 49 50 4 episodios Este es el O sea No este es el 45 En realidad O sea en realidad Nos queda un ratillo Vamos a poner esto aquí Y esto aquí ¿Vale? Tiene ese day Bueno vamos a ver Cómo ha quedado Cómo ha ido Cómo ha ido quedando Esto es una pena La verdad Que quedara todo tan Tan bonito que quedó Y estaba abandonado Porque todos los Todos los del mod Se fueron Todos Se deshizo el mod Este era lo que decía Pablo Que parecía que había alguien Si es una pena Pero bueno Bueno esto Se quedará así Como el recuerdo Supongo que cuando cerramos el server Lo quitaremos Pero bueno Y bueno Solo era esto Era hacer un pequeño Uy Todavía queda Todavía hay un montón Un montón de conejos Tío Por todos lados Hacer un pequeño Algo Porque si no Aquí el episodio quedaba Como muy cortito ¿No? Aunque sea yo solo hablando Aunque yo solo hablando No le gusta a la gente En realidad No sé por qué será Que me dicen que no Que los vídeos que salgo yo solo No molan No, mira que he muerto El panda No hay nada Vale, esto podemos quitar En verdad Nos ha quedado muy chulo La No sé tanto yo los vídeos Pero el mapa Nos ha quedado muy chulo A nosotros nos gusta un montón Oh, por cierto Vamos a ver Al pescador Que es lo último que pillo Porque el pescador Pillaba cosas que no veas ¿Eh? Mira eso Mira, a ver Un momento Necesitas la mano Ah, no Ah, claro Ya no va Claro Nada de esto funciona En realidad ya Así que Nada Pues lo vamos a ir dejando por aquí No he hecho mucho ya Pero simplemente para saludar La mayoría de terminaremos También, supongo Era para Para no dejarlo así de corto En plan de sopetón Porque ha graseado y tal Y bueno, ya está Así que No he grabado mucho Ya, bueno No es un episodio muy largo Pero bueno Ha tenido mucha Calidad interpretativa Y no sé Ya se nos ocurrirá Qué más hacer Durante los Cinco episodios Cinco Que nos quedan Cinco episodios Creo Algunos los tenemos cubiertos Pero otros no Así que ya se nos ocurrirá Alguna chorrada Para hacer Y ya está Perderemos el tiempo Un rato más Así que nada De momento Lo dejo aquí Gracias por ver este vídeo Dejad puesto like Si esas cosas Si os ha gustado Y si no Pues no lo dejéis Y un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós